El impala es un antílope de estatura mediana. Por su aspecto similar, anteriormente se situaba junto con las gacelas. A causa de nuevos conocimientos, hoy se clasifica con la familia de los antílopes africanos. Es esbelto animal. Es famoso por sus grandes saltos que pueden llegar a más de 10 metros de longitud. Consigue una altura de hombro de 90 centímetros y un peso de alrededor de unos 50 kilos hembra a 70 kilos macho. El impala es algo más grande que el gamo. Su lomo es de un color marrón claro. El vientre, pecho, cuello y barbilla presentan una coloración blanca. En los cuartos traseros posee una línea vertical oscura y un penacho de pelo negro en las patas posteriores. Por encima de las pezuñas, la cabeza es delgada, los ojos grandes y las orejas delgadas y afiladas. Solo los machos presentan cuernos que pueden llegar a medir hasta 90 centímetros de largo. El área de distribución alcanza desde Kenia, Uganda, Vía, Tanzania, Zambia, Mozambique y Zimbabue hasta Botsuana, así como una población aislada en el sur de Angola y norte de Namibia. El impala come hierbas, hojas y semillas. Vive en bosques poco densos y en la sabana salpicada de árboles. Este animal, en lugar de quedarse en campo abierto, como lo hace la mayoría de los antílopes que pasan, corre a ponerse a cubierto ante cualquier amenaza. En las épocas de hambruna, es frecuente ver a los impala seguir a las tropas de papiones para alimentarse de hojas y frutos que estos tiran. También siguen a los elefantes, ya que al girar los árboles para conseguir sus frutos, los paquidermos dejan mucho sin recoger y es cuando aprovecha el impala para intervenir. Durante la temporada de reproducción, por regla general, un macho vigila un grupo de hembras, caminando de un lado a otro, exponiendo sus cuernos, con las orejas ajustadas y la cola levantada. La lucha de los machos por su harén se divide en tres series de combate. Primero, el desafiador muestra su parte clara de vientre, bosteza y saca la lengua con rapidez. Después, como provocación al combate, niega la cabeza. En la segunda fase, ambos rivales colocados uno frente al otro con las cabezas erguidas se acercan y se retiran. Si posteriormente ninguno de los dos se da por vencido, incrustan sus cuernos, se empujan hacia adelante y hacia atrás, se separan y comienza de nuevo, hasta que uno de los dos animales se rinde. Para alertar a sus demás congéneres de la presencia de un depredador o de cualquier otro poligro, los impalas emplean una serie de señales visuales, acústicas y olfativas. De todas ellas, las señales visuales son las más conocidas de sus animales. La parte inferior de su cola es de un color blanco inmaculado. Cuando están alertas, alzan la cola mientras van dando una serie de saltos. El desarrollo de los sentidos en estos animales es comparable a la elegancia de sus formas y a la viveza de sus movimientos. Nada escapa a su aguda mirada y sus oídos perciben también el más leve ruido. Apenas el impala que guía el rebaño descubre a lo lejos un enemigo golpea el suelo con una pata y ante ese aviso todos sus compañeros alzan a un tiempo la cabeza y huyen precipitadamente.